El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezaron la primera reunión de gabinete conjunta en el municipio de Quilmes recibidos por el intendente Martiniano Molina en la que anunciaron una inversión histórica para obras viales de infraestructura, educación, transporte, agua y cloacas que es fundamental para todos los vecinos y que generarán más trabajo y mejor calidad de vida a todos los vecinos de la provincia y allí se hicieron presentes anunciando esta gran inversión entonces para obras que van a llevarse a cabo durante esta gestión y durante todo este año 2016